Te equivocas, si crees que vas a probar mi boca Amarte más no puedo, eso hice yo Pa' mí tú me dejaste una herida y al pasar del tiempo se cicatrizó Yo te, José Domingo y el cubano Pero el niño lindo Yo por usted todo lo daba, pero mi corazón se cerró Y hoy la verdad no siento nada por ti Yo perdí este juego y usted lo ganó Me cansé de llamarte más no pude Apuro y sincero la fuerza de mi amor Contigo yo perdí mi tiempo, yo lo siento Y se acabó Solo sabes la luna cuántas noches, cuánto tiempo yo te hice mía Y cumpliste el contrato de amor Y por eso Dios te castiga Yo te digo vete, por malvada me dañaste la mente Y de mi boca no te deseo suerte Me quedé tranquila, fue un placer conocerte Te equivocas, si crees que vas a probar mi boca Amarte más no puedo, eso hice yo Pa' mí tú me dejaste una herida y al pasar del tiempo se cicatrizó Te equivocas, si crees que vas a probar mi boca Amarte más no puedo, eso hice yo Pa' mí tú me dejaste una herida y al pasar del tiempo se cicatrizó Mi Miriam Pérez y Luis Jiménez Julio Márquez, Tomás Coneo y Kevin Alcala Y los flacos de la victoria Solo sabes la luna cuántas noches, cuánto tiempo yo te hice mía Ni cumpliste el contrato de amor Y por eso Dios te castiga Yo te digo vete, por malvada me dañaste la mente Y de mi boca no te deseo suerte Me quedé tranquila, fue un placer conocerte Te equivocas, si crees que vas a probar mi boca Amarte más no puedo, eso hice yo Pa' mí tú me dejaste una herida y al pasar del tiempo se cicatrizó Te equivocas, si crees que vas a probar mi boca Amarte más no puedo, eso hice yo Pa' mí tú me dejaste una herida y al pasar del tiempo se cicatrizó Ryder el licenciado, Neyber FZ, José Sanplán, DJ Pepe, DJ Molli Sais donde produce 20, 21, vengo más maquia, yeah Y ya, 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 y se pega, se pega, se pega Y por lo que quites mi bate no te batea Como yo nadie, mami, te sube la marea Te puse lector, tú me dices loco Y si tú me llamas no te lo coloco Y por lo que hiciste mi bate no te batea Como yo nadie, mami, te sube la marea Te puse lector, tú me dices loco Y si tú me llamas no te lo coloco Y por lo que hiciste mi bate no te batea Como yo nadie, mami, te sube la marea Te puse lector, tú me dices loco Y si tú me llamas no te lo coloco Y por lo que hiciste en mi bate no te bateas Como yo nadie mami te sube la marea Te puse el ex toto, dime y ser loco Y si tú me llamas no te lo coloco Y por lo que hiciste en mi bate no te bateas Como yo nadie mami te sube la marea Te puse el ex toto, dime y ser loco Y si tú me llamas no te lo coloco Gracias por ver el video